muy bien pues en esta hora de la noche mis queridos hermanos y hermanas, amigos es un gusto saludarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde mi humilde hogar para nuestros hermanos que se encuentran en otros países pues les saluda a su hermano en Cristo aquí de Guatemala desde aquí pues anunciamos la palabra mi querido hermano y hermana esperando que usted la reciba de una manera muy especial la palabra de Dios es la palabra no podemos desecharla, no podemos añadirla ni quitarla pues en esta hora de la noche mis queridos hermanos bendiciones de parte de Dios desde este lugar declaramos palabra de bendición palabra de sanidad, palabra de prosperidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos o amigos que están con dolentes, están pasando alguna enfermedad quizás estén en algún hospital, quizás estén postrados en la cama, una silla, no sé pedimos a Dios que tenga misericordia que él haga su voluntad en la vida de cada uno saludamos a nuestros hermanos locales de este lugar, de esta colonia San Francisco, de aquí de Flores Custacuca departamento de Quetzaltenango, de la iglesia Monta de la Transfiguración, de este lugar saludos mis queridos hermanos y hermanas en esta hora de la noche, bendiciones mis queridos hermanos de parte de Dios en esta hora muy bien en esta hora de la noche mis queridos hermanos amigos muchas gracias por sus bendiciones espirituales gracias por sus saludos a veces no entiendo los mensajes porque a veces solo podemos realmente entender lo español mi querido hermano pero gracias mis queridos hermanos por sus bendiciones, por su salud a todos en general a todos grandes y pequeños a cada uno por nombre donde quiera que se encuentre donde quiera que esté juntamente con sus hijos e hijas a los jóvenes a las jovencitas pues bendiciones de parte de Dios en esta hora de la noche mis queridos hermanos que anuncian la palabra hermanas adelante en el nombre de Jesús de Nazaret adelante mis queridos hermanos anunciando esa poderosa palabra sin desmayar tú mi hermano que has estudiado quizás tienes buen entendimiento entendimiento usa esa sabiduría que has obtenido quizás de lo terrenal o de parte de Dios úsalo da esa palabra no añadiendola ni quitándole da ese mensaje mi querido hermano y hermana en esta hora de la noche pues les saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret muy bien el tema de esta hora de la noche es tomando una buena decisión tomando una buena decisión mi querido hermano y hermana la palabra de Dios nos enseña nos dice allá en Ecclesiastes capítulo 12 y versículo 13 y 14 que un día un día no muy tarde Dios traerá a juicio todas las cosas que se están haciendo en este mundo Dios traerá a juicio todas las cosas sea bueno o sea malo Dios lo va a traer a juicio también la palabra nos enseña allá en la segunda carta a los corintios capítulo 10 y versículo 5 en adelante que también vamos a compadecer dice delante del tribunal de Cristo y cada uno va a recibir su recompensa su pago conforme a lo que haya hecho en este mundo y estando en el cuerpo dice la palabra hoy nosotros nos podemos jactar en nuestra doctrina en tantas palabras nos podemos jactar pero un día todos le vamos a entregar cuenta a Dios no son realmente los nombres o títulos de congregaciones o templos o iglesia como nosotros le conocemos sino realmente el que va a ser salvo en aquel día aquel que sigue y está haciendo la voluntad de Dios así que mi querido hermano vamos a leer nuestra lectura en esta hora de la noche y el tema es tomando una buena decisión bueno vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer allá en la primera en la primera carta de los reyes capítulo 18 muy bien 18 17 dice así la palabra de Dios en esta hora primera carta de los reyes capítulo 18 y versículo 17 en adelante dice así la palabra siempre y cuando honrando al padre al hijo y al espíritu santo dice así cuando lo vio le dijo eres tú el que perturba a Israel él respondió yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los baales ahí dejemos para entenderle y entrar de lleno a esta lectura a este mensaje a esta palabra a este tema vamos a hablar del profeta Elías profeta Elías y vamos a hablar de 400 250 profetas de Baal o el diablo mi querido hermano y hermana mi dice la palabra de Dios que este hombre acá realmente encontró a Elías y le dijo eres tú el que perturba a Israel Elías le respondió yo no soy el que perturba a Israel sino eres tú la casa de tu madre y la casa de tu padre ¿por qué? porque este hombre había desviado al pueblo de Israel a seguir a los baales dice la palabra ¿por qué? porque realmente mi querido hermano y hermana en esta hora de la noche entonces realmente Elías dijo eres tú y la casa de tu madre y tu padre es que han perturbado al pueblo de Israel ¿pero por qué? oiga lo que dice en el capítulo 21 vamos a entrar leyendo el mensaje primera de reyes capítulo 18 y versículo 21 dice entonces Elías acercándose a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo vacilaréis? en otra en otra Biblia dice ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? dice si Jehová es Dios seguidle si Baal ir en por de él y el pueblo no respondió palabra oiga pues ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros en dos pensamientos? ¿o hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿o hasta cuándo estaréis o estarán ustedes en dos pensamientos? porque así estaba el pueblo de Dios así se encontraba el pueblo de Israel estaban claudicando en dos pensamientos estaban vacilando en dos pensamientos mi querido hermano y hermano nosotros somos seres humanos que somos entendidos y usted sabe que el sabio solo con que le digan ven viene el sabio entiende a señas el sabio tan solo le dicen ven y viene pero el necio el necio el necio dice la palabra en proverbios 27 en adelante 27 22 de proverbios dice la palabra que el necio aunque lo metan dicen un mortero y lo majan con un pisón con granos de trigo lo majan lo majan el necio sigue siendo necio y el necio no se aparta de su necedad y así hay personas dentro del evangelio aunque el pastor los predicadores estén ahí predicando predicando enseñando estos siguen haciendo y comportándose igual porque son personas necias que no quieren entender con la palabra entonces mi querido hermano nosotros somos seres humanos que tenemos un conocimiento somos personas entendidas y nosotros realmente mi querido hermano estamos viviendo en este mundo aquí vivimos en este mundo pecaminoso un mundo ya lleno de maldad lleno de hipocresía lleno de tantas cosas malas en este mundo y aquí estamos entonces aquí vivimos tanto como creyentes de Dios o tanto como evangélicos o cristianos y también viven las personas inconversas las personas que no quieren reconocer a Dios aquí viven personas que se le llaman ateos que no creen aún ni lo que se comen pero eso es muy aparte el mundo y sus deseos pasa dice la palabra pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces mi querido hermano y hermana tú y yo que ya decidimos seguir a Dios o seguir a Cristo nosotros a cada día mi querido hermano a cada día nosotros tenemos que ir mejorando en nuestra vida espiritual y tanto como lo material nosotros como personas entendidas desde el momento que nosotros nos entregamos a Cristo la palabra de Dios nos dice a nosotros los que ya creemos en Dios los que ya le entregamos nuestro corazón a Cristo los que ya le reconocimos como nuestro único salvador que es Jesucristo la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo nos dice allá en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 y versículo 17 este varón es muy claro en la palabra de Dios y dice de modo que si alguno ya está en Cristo nueva criatura es y todas las cosas viejas ya pasaron y aquí todo va a ser hecho nuevo oiga pues el hombre ahí de Dios da esta palabra y la da muy claro y así tú lo quieres entender de otra manera pues entiéndele de otra manera es que mucha gente a veces agarra la palabra a su manera a su manera a veces agarra la palabra pero la palabra de Dios ahí dice de modo que si alguno ya está en Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas que nosotros hacíamos lo que nosotros practicábamos ya se quedó allá atrás cuando cuando decidimos seguir a Cristo se quedaron esas cosas y cuando decidimos seguir a Cristo empezamos a hacer las cosas nuevas entonces vamos a vamos a cambiar aún nuestra manera de hablar antes en nuestra boca se oían palabras corrompidas así dice la palabra ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ya no mintáis los unos a los otros o sea no hay palabra de mentira nuestra boca porque el que hace mentira aún ya estándole en el evangelio el que dice que ya es evangélico ya es cristiano y ya sigue a Cristo ya es de Dios si hace mentira dentro del evangelio yo le digo una palabra y si la digo conforme a la palabra su papá o su padre se llama diablo ¿por qué? porque el diablo es el padre de la mentira dice la palabra y la palabra dice que ningún mentiroso ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos así que todo aquel que hace mentira es del diablo por eso el señor dice hablar verdad cada uno con su prójimo ¿por qué? porque somos miembros los unos a los otros entonces si hoy vamos a hablar hermanos ustedes que predican la palabra si van a hablar conforme a la palabra pues hablemos hermanos lo que la palabra de Dios nos dice no andemos con cuentos no andemos con lisonjas no andemos con herejías hablemos lo que está ahí mi querido hermano y hermano bueno y el pueblo de Israel el pueblo de Israel andaba en dos pensamientos como mucha gente anda hoy en día porque mucha gente hoy no ha tomado una buena decisión realmente si a quien quiere seguir es que hoy mucha gente anda turbada en sus pensamientos no haya a quien servirle es que solamente le vamos a servir a un solo señor a un solo Dios y aún dice su palabra y lo dice un canto no podés servir a dos señores no podemos servir a dos señores no podemos servirle a Dios ni a las riquezas no podemos servirle a Dios ni le podemos servir al diablo si somos de Dios pues somos de Dios si quieres ser del diablo pues adelante nadie lo detiene mi querido amigo pero como le dije al principio que tarde o temprano cuentas le vamos a entregar a Dios usted y yo ¿por qué? porque el señor es muy claro en su palabra y él va a traer a juicio todas las cosas aún lo oculto de las tinieblas él lo va a sacar a luz dice su palabra mi querido hermano y amigo de esta hora de la noche entonces aquí es nuestra decisión mi querido hermano en este mundo aquí es nuestra decisión aquí nosotros decidimos a quien le vamos a servir así le dijo el puente Elías al pueblo de Israel dice que Elías convocó a todo el pueblo de Israel ya estando el pueblo reunidos entonces le dijo Elías hasta cuando ustedes vacilaréis o claudicaréis en dos pensamientos decidanse ustedes hoy ustedes se van a decidir a quien es el que le van a servir si Dios es Dios y si el Dios ustedes quieren seguir pues le van a seguir y si Baal pues vayan a seguir la Baal pero hoy dijo Elías ustedes van a tomar una decisión por eso el tema es tomando una buena decisión entonces tú amigo tú sabes y tú decides a quien vas a seguir toma tu decisión tú mi hermano y hermana ya tomaste tu decisión yo ya tomé mi decisión y la decisión que yo tomé es seguir a Cristo y como hijo de Dios como iglesia yo cada día tengo que santificarme dice la palabra porque yo tengo que tener en la mente y en el corazón lo que dice allá en la carta de Efesios capítulo 5 y versículo 27 en adelante que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha una iglesia pura y sin mancha que fuese santa y sin mancha dice la palabra por esa iglesia viene Cristo entonces no importa de qué religión o qué doctrina eres la Biblia dice que Él va a venir por una sola iglesia todo aquel hombre y aquella mujer que se santificó delante de la presencia de Dios en este mundo todo aquel hombre que marcó la diferencia que era de Dios en este mundo este hombre se va con Cristo y esta mujer todos aquellos hombres y aquellas mujeres que practicaron la santidad practicaron la perfección en este mundo son los que van a volar con Cristo mi querido hermano y amigo muy bien tomando una buena decisión ese tema entonces Elías le dijo hoy ustedes van a tomar una decisión si Dios es Dios para ustedes entonces síganle pues pero si Baal si ustedes el Dios que ustedes quieren es Baal pues síganle también mi querido hermano y hermana a mí ¿sabe por qué el pueblo realmente estaba turbado? ¿por qué el pueblo estaba en dos pensamientos? ¿por qué el pueblo claudicaba en dos pensamientos? ¿el pueblo no estaba tan seguro a quién iban a seguir? ¿por qué? es la pregunta ¿por qué? porque la Biblia dice que había 450 profetas falsos del mismo diablo que empezaron realmente a profetizar cosas vanas palabras elocuentes empezaron a meter herejías enseñanzas que Dios no les había mandado a predicar aquel profeta que hoy te habla pero solamente te habla de prosperidad te habla de bendición ese no es profeta de Dios porque la Biblia dice en el 28 15 de Deuteronomio dice si acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová te alcanzarán todas estas bendiciones si tú obedeces en la palabra pues vas a ser bendito vas a ser prosperado y ahí no hay necesidad que te vengan a profetizar porque ya está profetizado y ya está escrito pero también dice acontecerá si oyeres la voz de Jehová y no la pones en práctica entonces dice vendrán y te alcanzarán todas estas maldiciones maldito serás en el campo maldito serás en tu trabajo en tu salida en tu entrar todo será maldito ¿por qué? por la desobediencia de la palabra pero si tú obedecen la palabra vas a ser bendito en todo vas a ser prosperado en todo mi querido hermano y amigo ¿sabes por qué? hoy hay mucha gente que no ha tomado una buena decisión y quizás tú mi hermano lo miras con tu vecino o lo miras con tu vecina aún puede haber gente que se congrega juntamente contigo en el templo mi querido hermano hoy hay mucha gente aún siguiendo a los ídolos o a las imágenes o a las estatuas gente que se arrodilla realmente aún delante de aquellos muñecos eso a Dios no le agrada porque eso es abominación la Biblia dice que a Dios nadie jamás lo ha visto pero un día si tú y yo permanecemos fiel delante de la presencia de Dios la palabra de Dios nos dice que le veremos cara a cara dice la palabra y le veremos tal como él es mi querido hermano amigo solamente ponte a pensar ponte a meditar cuando tú dobles tus rodillas a que Dios le pides hoy hermano y hermana amigo si usted puede ver y oír a los presidentes hoy le claman a Dios pero a que Dios al Dios de Baal o al Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos el Dios de Israel el Dios de Abraham de Isaac y de Japón el Dios que hizo los cielos y la tierra pero tiene que haber una humillación para que realmente Dios oiga realmente la oración o la petición de aquel hombre y de aquella mujer ¿saben por qué? porque nosotros mis queridos hermanos tenemos a un Dios celoso y vengador si usted lee en la carta de Nahum capítulo 1 y versículo 2 dice que tenemos un Dios celoso y vengador y está lleno de indignación dice la palabra y un día le hará su pago a todo aquel que sea culpable y a todo aquel que haya tomado su nombre en vano dice la palabra Dios es un Dios celoso pero un celo espiritual a Dios no le gusta que su hijo su hija se ande revolcando del pecado a Dios no le gusta que su hijo su hija o su pueblo esté adorando imágenes esté adorando muñecos esté adorando estatua esté adorando ídolos ¿por qué? porque Dios dice en su palabra que todo aquel hombre y aquella mujer que hace estas cosas es abominable delante de su presencia porque si usted lee en Romanos en la carta de los Romanos capítulo 14 y versículo 11 dice porque escrito está que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios solamente Dios es digno de que se doble la rodilla de toda persona pero si usted amigo está arrodillándose delante de aquellas cosas que no tiene ningún beneficio aquellos muñecos aquellas imágenes que están hechos de madera de hojasca de bronce de oro de plata está perdido está perdido porque en el momento de la aflicción que usted le pida a esas cosas no le van a responder pero si usted doble sus rodillas delante del Dios todopoderoso Dios le va a responder a esa oración y a esa petición eso sí si está a cuentas delante de la presencia de Dios así que el tema es tomando una buena decisión si para nosotros el Dios que hemos decidido seguirle pues hermanos a ese Dios que nosotros decidimos seguirle a ese Dios su palabra dice allá en la primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 y versículo 16 a ese Dios que nosotros decidimos seguir dice ser santo porque yo soy santo y sean santos en toda su manera de vivir porque escrito está ser santo porque yo soy santo que pide el Señor que pide el Dios todopoderoso que seamos santos y que vamos a ser santos en toda vuestra manera de vivir hermano y que es ser santo apartado consagrado para un fin o para un propósito tenemos que ser apartado apartado de que apartado de las contaminaciones de este mundo apartado de todas las cosas que es idolatría apartado mi querido hermano ya no tenemos que tocar lo inmundo dice la palabra ya no tenemos que apartarnos salir de ahí pueblo mío dice el Señor sabe mi querido hermano y hermana en la carta de los corintios Pablo escribe estas palabras y Pablo en la segunda carta de los corintios capítulo 6 y versículo 14 oiga estas palabras y dice ya no os unáis en yugo desigual con los incrédulos ya no se unen igual en el yugo desigual con los incrédulos ya no hagan lo mismo que los incrédulos ya no practiquen las cosas de este mundo ya no vayan tras la moda de este mundo porque eso ya no es para nosotros ah oh mi querido hermana hermana tú que te dices profetiza tú que predicas si tú eres del espíritu te vas a vestir como una sierva que es de Dios ya no vas a andar provocando realmente a los diáconos al pastor a los ministros a los hermanos dentro de la iglesia ¿por qué? porque ya eres hija de Dios y como eres hija de Dios si tú tienes el espíritu el espíritu te va a redargullir de la forma que te estás vistiendo es malo te tienes que vestir de una manera adecuada de una manera honesta delante de Dios mi querido hermana tienes que vestirte como una sierva de Dios pero aquellas mujeres que no tienen el espíritu andan sensualmente andan desordenadamente aún hasta su manera de vestir todo les importa ¿por qué? porque no son del espíritu los que son del espíritu me están entendiendo estas palabras porque bien dice la palabra allá en la primera carta de los corintios capítulo 2 y versículo 14 que el hombre natural no percibe y no entiende las cosas que son del espíritu porque para él son locuras algunos nos dicen esos son locos que se meten aún en la ropa ¿qué tiene que ver la ropa con eso? claro que sí claro que sí tu ropa tiene que ser santa delante de Dios mi querida hermana tiene que ser santa delante de Dios aún en tu manera de vestir tú varón tú mi hermano tú que eres predicador también tienes que vestirte honestamente con una ropa adecuada demostrando realmente que eres siervo de Dios que somos embajadores del reino celestial mi querido hermano pero hoy mucha gente no ha tomado una buena decisión dentro del evangelio aún tienen pensamientos mundanos y pensamientos de cristiano mi querido hermano y amigo y esto fue lo que realmente Elías le reclama que el pueblo y Elías dice hoy ustedes van a decidir a quien van a seguir tomando una buena decisión es el tema mis queridos hermanos tomando una buena decisión vamos a leer en segunda de Reyes capítulo 17 y versículo 33 segunda de Reyes capítulo 17 y versículo 33 oiga lo que dice la palabra como andaba este pueblo como estaba viviendo esta gente delante de Dios y aún así hoy esta gente está viviendo así delante de Dios como esta gente imitando hoy en día hay mucha gente que está imitando lo que es del mundo mi querido hermano cuando tú y yo antes de venir al evangelio nosotros hacíamos por naturaleza lo que nosotros queríamos practicábamos todo lo que nosotros queríamos y nadie nos decía nada pero hoy somos de Cristo hoy las cosas van a ser nuevas delante de Dios dice así segunda de Reyes capítulo 17 y versículo 33 dice aunque temían a Jehová honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladadas versículo 34 dice todavía hoy hacen como antes no temen a Jehová ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob versículo 40 es lo que está sucediendo hoy en día oiga pues pero ellos no escucharon sino que hicieron según sus costumbres antiguas así aquellas gentes temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos también sus hijos y sus nietos tal como hicieron sus padres así hacen hasta el día de hoy hermano y hermana con todo el respeto hermano y hermana con todo el respeto cuando nosotros antes de venir a Jesucristo antes de venir y hacer evangélicos o hacer cristianos antes de volvernos creyentes nosotros realmente practicábamos costumbres costumbres pagadas el mundo tiene sus costumbres y nosotros como vivimos en este mundo hacíamos las costumbres que el mundo practicaba pero un día llegó la luz del evangelio a nuestra mente y a nuestro corazón donde Cristo nos alumbró con su palabra porque lumbrera es la palabra de Dios en nuestro camino mi querido hermano entonces nosotros por naturaleza hacíamos cosas malas practicábamos las costumbres de este mundo mi querido hermano ahora ya no ahora esas cosas se acabaron mi querido hermano ahora nosotros nos vamos a abstener de toda cosa mala de toda especie mala ¿por qué? porque ahora mi querido hermano y hermana ahora usted tiene que entender y saber y oír que la palabra de Dios nos dice que ahora nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo ahora nuestro cuerpo no tenemos que estar manchándolo con cualquier cosa nuestras manos ahora no tienen que estar tocando cosas que sean del pecado tenemos que guardarnos santos para Dios y a no practicar las costumbres que el mundo sigue practicando mi querido hermano y hermano mucha gente está metida dentro del evangelio pero aún dentro delante de la presencia de Dios aún no son verdaderos cristianos todavía están jugando a ser cristianos porque porque tienen dos actitudes una dentro de la iglesia y una fuera de la iglesia una en la casa y una en la iglesia cuando deberíamos de hacer lo mismo evangélicos en la iglesia evangélicos en la casa evangélicos en la calle si es posible mi querido hermano y hermana costumbres paganas se terminaron para nosotros porque esta gente esta gente dice la palabra que le servían a Jehová y también practicaban sus costumbres paganas de Baal mi querido hermano en otras palabras le servían al diablo y le servían a Dios al mismo tiempo como hoy mucha gente le sirve a Dios y le sirve al diablo al mismo tiempo y Dios no quiere personas así por eso el Señor está hablando en su palabra tomando una buena decisión es el tema mi querido hermano y hermana gloria a Dios aleluya así que mi querido hermano y hermana la palabra de Dios nos enseña allá en la carta de Galatas capítulo 6 y versículo 7 y dice no os engañéis Dios no puede ser burlado no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare es su mismo cosechará el que siembra para su carne de su carne va a cegar o va a cosechar condenación y vergüenza y el que siembra para el espíritu del espíritu va a cegar vida eterna salvación mi querido hermano y hermana amigo y tú que le lo puede tomar es para ti también la palabra no nos engañemos no nos engañemos a que somos buenos cristianos delante de Dios porque tú y yo sabemos cómo estamos delante de Dios y Dios sabe lo que nosotros somos Dios sabe lo que nosotros hacemos Dios sabe lo que nosotros pensamos Dios sabe lo que nosotros hablamos mi querido hermano y hermana nosotros estamos esperando la venida de Cristo pero mientras esperamos la venida de Cristo el Señor dice en su palabra allá en la segunda carta de Pedro capítulo 3 y versículo 14 así que amados estando en espera de estas cosas procuremos con diligencia estar sin manchas delante de la presencia de Dios así que mientras esperamos a Cristo mientras esperamos que Cristo venga tenemos que permanecer sin manchas dice su palabra allá en segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 14 mi querido hermano tenemos a un Dios celoso mi querido hermano donde lo dice allá en la primera en la carta de Santiago Santiago capítulo 4 y versículo 5 dice o ignoráis que él ha puesto un espíritu celoso dentro de nosotros él nos anhela celosamente él no quiere que su iglesia que su novia se esté revolcando con el diablo él no quiere que su novia se esté revolcando en el pecado él no quiere que su novia la iglesia ande practicando cosas antiguas él no quiere que su novia o la iglesia esté metida en costumbres paganas esas cosas se terminaron para nosotros los hijos de Dios mi querido hermano y hermana el mundo pues que siga practicando las cosas del mundo el mundo puede practicar y hacer lo que ellos quieren la mujer mundana puede hacer con su cuerpo vestirse como ella quiere y como ella decida el hombre mundano puede hacer con su vida lo que él quiere pero tanto como a ti amiga amigo tanto como a ti y a mí Dios también nos va a pedir cuentas vamos a ser juzgados y cada uno va a recibir lo que hicimos aquí en este mundo y estando en el cuerpo dice la palabra pero la iglesia la iglesia cada día tiene que ir mejorando la iglesia cada día tiene que ir perfeccionando la iglesia cada día tiene que santificarse mi querido hermano y hermana la palabra de Dios nos dice nos enseña mi querido hermano hoy nosotros hoy nosotros realmente nos hemos hecho enemigo aún del amigo nos hemos hecho enemigo aún de la misma iglesia pero hoy está profetizado está dicho el apóstol Pablo dice allá en este Galatas Galatas capítulo 4 y versículo 16 Pablo dice yo me he hecho vuestros enemigos por deciros la verdad mi querido hermano quizás hoy en este año por causa de todas esas cosas que se oyen de toda esa epidemia esa enfermedad que la gente dice que coronavirus aquí coronavirus allá eso nosotros no nos importa mi querido hermano nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo pero si tú sientes que no estás cubierto con la sangre de Cristo entonces si preocúpate preocúpate porque ya muy pronto la ira de Dios se va a desatar sobre el mundo entero la ira venidera mi querido hermano y hermana nosotros tenemos que afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor está muy cerca mi querido hermano bendito sea la palabra de Dios entonces nosotros nos hemos hecho nuestro enemigo de mucha gente mi querido hermano porque solamente por decir la verdad hoy mira hoy ya vienen realmente las celebraciones del fin de año hoy quizás no lo van a hacer a nivel mundial o públicamente por causa de la enfermedad que se oye pero muchos van a practicar esa idolatría muchos van a practicar esa costumbre pagada dentro de sus hogares pero al amigo se le da la razón pero tú mi hermano ya no des a conocer que todavía eres del mundo porque oye lo que dice la palabra allá la carta de Tito capítulo 1 y versículo 16 en adelante dice muchos dicen conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan con sus hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes y están reprobados en cuanto a toda buena obra dice la palabra así que mi querido hermano y hermana sigamos adelante sigamos adelante demostrando que somos hijos de Dios demostrando que somos la luz del mundo demostrando que somos la iglesia demostrando que somos la novia de Cristo y una novia tiene que prepararse a cada día para el día de la boda y el día de la boda será cuando venga Cristo mi querido hermano y amigo tomando una buena decisión conclusión del mensaje conclusión del mensaje Dios dice en su palabra Dios dice allá en su palabra en el último libro de la biblia Apocalipsis 3 15 Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15 el Señor dice ahí claramente en su palabra yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente sino por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca dice el Señor así que hermano y hermano tomando una buena decisión evangélico o mundado pero no podemos ser personas tibias teniendo las dos actitudes evangélico y mundado al mismo tiempo porque entonces si no vamos a tener derecho a irnos con Cristo no vamos a tener derecho a entrar en el reino celestial mi querido hermano tomando una buena decisión porque Dios conoce lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos así que mi querido hermano y hermano a cada día nosotros vamos a ser como la luz de la bruna de ir de aumento en aumento hasta llegar a la perfección del varón perfecto dice la palabra que es Cristo Jesús así que mis queridos hermanos y hermanas donde quiera que ustedes se encuentren no sé en qué país se encuentre donde vive mi querido hermano pero que Dios siga bendiciendo su vida que Dios lo siga fortaleciendo que Dios lo siga ayudando que Dios lo libre de toda cosa mala juntamente con toda su familia mi querido hermano o mi querida hermana en el nombre de Jesús de Nazaret amigos el Señor les habla a cada día a cada día el Señor les habla de una y de muchas maneras y así tú no quieres entender el llamado de Dios tú no vas a tener excusa en aquel día mi querido amigo porque Dios te ha hablado de una y de muchas maneras así que mis queridos hermanos y amigos bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret desde este lugar desde aquí de mi humilde hogar mi querido hermano y amigo así que le hemos llevado la palabra de Dios les hemos predicado la palabra de Dios mis queridos hermanos si Dios así lo permite pues hasta la próxima estaremos predicando una vez más la palabra de Dios mi querido hermano le pedimos a Dios que nos dé el entendimiento que nos dé el conocimiento que nos dé la paciencia la fortaleza para seguir adelante en sus caminos porque no muy pronto el Señor va a venir y si nosotros estamos firmes nos vamos con él mi querido hermano tengamos paciencia en este mundo aquí vamos a pasar muchas aflicciones vamos a pasar muchos problemas tentaciones pruebas pero con Dios vamos a ser más que vencedores mis queridos hermanos así que en esta hora de la noche les predicó la palabra y les saludó a sus hermanos en Cristo Isaías López desde este lugar así que bendiciones mis queridos hermanos y hasta la próxima si Dios así lo permite amén